¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, y punto de guardado! Yo sé que la llave en cruz va en el vestíbulo del este principal Pero si no me dejan volver, no voy a poder probarlo Tengo, ¿cuánto? Tengo una cinta solo Tengo solo una cinta No voy a interactuar con eso Voy a grabar primero Voy a grabar primero porque esto es música de guardado Tiene que haber una grabadora Aquí hay cinta De puta madre Porque solo tenía una Y siempre me gusta tener una cinta Una cinta extra Aunque mi idea era pasarme el juego hoy Debería estar cerca, pues es su puta madre Yo voy diciendo eso dos streams, pero bueno Voy a guardar y luego voy a investigar toda la zona Debería quedar poco, joder Debería quedar poco A ver si nos comenta algo nuevo ¿No dice nada? No Mantenemos una cinta por si acaso No vaya a ser que luego Boss final No pueda guardar Y tenga que repetir un montón de cosas Entonces Teníamos Esto de aquí El ascensor no funciona Cojonudo Entonces solo hay un camino Si, entonces solo hay este camino Vale, porque por aquí no se puede seguir No Solo hay un camino No tiene pérdida esto Se moverán los ataúdes o algo No, es una zona de guardado Un diario en el suelo Diario de Bertrand Wallberger Ok, se puede mirar el costo y esto No, espera Por aquí Vale, es lo mismo 15 de marzo de 1927 Finalmente encontré mi propósito en la vida La verdad me llegó a través de este libro Y de la mano del creador Ahora mismo estoy dentro del templo sagrado En presencia de un dios esperando renacer Puedo ver claramente mi destino Dedicaré mi vida al renacimiento de la septa polémica Juntos traeremos de vuelta a nuestro salvador Para que pueda devolver la luz a este mundo mancillado Este fue el origen De todo Esta es la página número uno Vamos a ver Me tienen que dejar volver a utilizar la puta palanca Sale de asesinatos Ojo Buen nombre Sale de asesinatos ¿Cómo voy de recursos? 7 de escopeta 8 de escopeta 3 de lanza De la lanza eléctrica Y 4 de clavos Con una para guardar 3 curaciones 9 curaciones Tengo 9 curaciones He venido muy bien Si hay un boss final cerca Si me da tiempo en este stream Porque parece que no vamos a llegar al final nunca Tengo 9 curaciones No tengo mucha munición Pero si tengo mucha curación O eso creo What the No Ah ok Que puto susto No me jodas Digo No me jodas con la trampa Loco Vale Esta no Un taladro enorme Y esa es la Eh Vimos una foto De un corazón enorme Hace tiempo O de un pulmón No El pulmón lo vimos entero Pero el corazón Vimos un cuadro O una foto O sea Este es su dios Un corazón enorme Le disparo ¿No? Así que ¿Te mataste a esos idiotas? No eran verdes De la polux Sexta Después de todo Ni me tocaron Así que Mataste a esos idiotas Después de todo No eran dignos De la Sexta Polux Esto se termina Noa Tu sueño El sueño Se termina aquí Sin el sangre De las primeras No podrás traer A esa cosa De la vida Esto se acabó Noa Tu espantoso sueño Termina aquí Si la sangre de la gemela No podrás revivir Esa cosa He esperado Tanto tiempo Para revivir A nuestro salvador Te mostraré Que mi fe No tiene límites Eso no va a suceder Eso no va a suceder No va a suceder Mi hijo Si solo Tu tenías Oh hija mía Ojalá tuvieras fe Pero Te vas a pinchar algo Y te vas a Bueno algo parecido Lo va a revivir ahora O que A ver Su sangre es la misma Que la de Ana y Emma O sea que No se Igual sirve O no sirve O que Se va a transformar El mismo O sea era una de mis dos hipótesis O matábamos a este Y luego a su dios O Este se transforma en su dios Y El tiene la sangre O sea Es el abuelo Pero no tiene la de las dos Claro Porque es O sea Es por una parte Es abuelo por parte de padre Solo creo De madre que diga Vale Pero 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 A ver Una cosa Una cosita Una cosita Bus final Ahora si Pero yo se que esto Va en el vestíbulo No jodas que voy a hacer final malo Y no voy a poder abrir esa puerta Y esa puerta llevaba al final Bueno No se como salir de aqui A no ser que esto no sea el boss final Pero tiene mucha pinta de boss final Ahora bien Ah Ok Es estudios Es estudios Vale ¿Puedo esquivar? ¿Puedo esquivar? No Tiene un timing El ataque Eso está joyamente alto Ni me escucho Sorry si estoy gritando mucho Pero es que No No escucho una mierda Nada más Por aqui Ok Si solo nos dan Si solo nos dan Diez de lanzaclavos Quiere decir que con diez Hay de sobra Ok Dispara Bien Vale Vale no Nos dan mas cosas What? Que cojones? No se si esta funcionando Que cojones No lo puedo quitar Desde ahí se me da Ok, da igual Vamos a probar a dispararle Esto está clarísimo Que es un boss puzzle, me acerco porque es que no sé si me oís Está clarísimo que es un boss puzzle Pero habrá que pegarle también, supongo No sé cómo Nada Vamos a probar Otra vez esto Sé que lo estaba apuntando Sé que lo estaba apuntando Creo que lo estaba apuntando O sea, hay que liberar los lados Sí que lo apunta Sí que lo apunta Sí que lo apunta Hay que dispararlo No sé si con la palanca funciona No, 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 no No te pongas a recargar gilipollas No parece que se rompa, eh O dura un huevo Debería pegarle al grupo principal Pero claramente apuntaba aquí Claramente apuntaba aquí Claramente apunta ahí No apunta al boss No sé si gastar otro A ver Claramente apunta ahí automático Apunta ahí automático No sé si se le estoy haciendo daño Creo que estoy gastando todo para nada Voy a pegarle al cuerpo principal un momento No le voy a hacer daño No le voy a hacer daño Ok O sea, que tienen un huevo de vida Sin más Tienen un huevo de vida Sin más, ok O eso estoy fallando El cuerpo principal sí que está recibiendo daño Lo estoy viendo ahora O sea que estoy He hecho el gilipollas He hecho el gilipollas He hecho el gilipollas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya no tengo munición Vale, vale, vale Sí, 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 sí Bien, bien, bien A ver, era obvio para cualquiera Pero yo creía que iba a ser Menos obvio Pero no A tu alidera F Pues no me queda en nada, tío No me queda en nada ¿What? ¿Ya está activado? ¿O qué? No me queda munición de nada Vale Ah, ya sé Antes no lo había visto ¿What? Pero se supone que tenía que haber salido, ¿no? Ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace Ah Debería dejarme matar Porque no tengo recursos ya Antes en la primera esta No había visto cómo iba Es muy fácil la Espera, ¿y la cizalla esta ¿Qué pasa por la que la tenía? Ni idea No me queda nada Vale, vamos a morir No, no puedo hacer nada O eso creo, al menos Exacto, es la primera vez que muero, creo En este juego No, no es la primera vez No es la primera vez Porque esto me da No, no hay tiempo Vale Va a liberar la cruz Me quedan dos escopetas Podría pillar más Por abajo Esto no me sirve Y de esto creo que había más por abajo Vas a darle una vuelta a todo esto Hay otro aquí Hay otro aquí Ok Está muy lejos Está muy lejos ese Oh Esa está La comia La comia No Era Por el otro lado ¿Por qué puto lado era? What? Si lo acabo de buscar Esto es gilipollas Esto es un normal, macho Esto es un normal Esto es un normal Veo por aquí Ah Que mal Tío Desde aquí No parece Si, desde aquí si Desde aquí si Vale Se ha bugueado Me queda poca munición No lo estoy dando Ahora sí Vale Algo más Hay todavía otra ¿No? Hay todavía otra No me queda mucha munición No me queda mucha munición Aunque creo que he dado toda la vuelta No, es aquí Bien Ok Vuelve a apuntar Hacia atrás Cuando tengo Mucho más cerca Al boss Ahí he fallado Tres golpes He acertado Solo uno Vale Me quedan diez balas Vale Vale Otra más Ah no Va a caer el taladro encima Ok Se me había olvidado el taladro Al principio Vamos 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 ¿Este es tu dios? El cabeza taladro ¿Qué es el taladro? ¿Cuántas chicas Hacen sacrificios Por eso Eso Esa cosa Esa cosa Esos chicas No harán a ninguno de nuevo Y esto era el boss final Pero no voy a poder abrir la puerta Eso Entonces Esperad ¿Tengo que ir rápido? ¿O? Voy a poder abrir esa puerta Pero entonces Esto no es el boss final Quiero ver si puedo interactuar Estoy huyendo Algo Estoy huyendo Algo Como algo girando O algo que viene Es la turbina Todavía Oh Las balas de jopeta Tú Qué ricas Joder Me hacían falta Es la turbina Girando todavía No las había visto Y me hacen Bien de falta Esa bala de jopeta Tengo todavía recursos Me va a permitir Usar un botiquín Tengo todavía recursos O sea Si hay un boss Detrás de un boss Todavía tengo recursos Para derrotarlo Todavía se puede Ok Ahora estoy desorientado Ya no sé por dónde Se salía Si hay un boss Detrás de un boss Todavía se puede hacer Creo que es por Ahí al fondo Tengo tres balas Dos del lanza Y diez de De los clavos O me dan munición O que no me pongan Otro boss Porque si no Estamos jodidos La cizalla No la hemos usado El pomo en cruz No la hemos usado Tiene que quedar Más juego No puede ser el final Tiene que quedar Más juego Y si no La he liado De alguna forma Música de situación Si no queda Más juego La he liado Dos caminos Vale Puerta y Vamos a mirar Por aquí Puerta y nada Ya Puerta y nada Ok Vamos a ver ¿Qué cosas quedan para hacer? Ah bueno Si vale Te digo En cuanto Pueda pulsar El Ahí Esta llave en cruz Yo sé exactamente Aparte de la puerta Que hemos abierto antes Que se abría Las escaleras y demás Yo sé que En el vestíbulo De la zona principal De la mansión Había una puerta Con un emblema En cruz Esto Es el pomo Que la abre Seguro Y La cizalla Que no sé para qué sirve Quedan esas dos cosas Por hacer El antídoto ya lo usé Todo lo demás Ya lo he usado Solo quedan Esto que sé dónde va Y esto que no sé dónde va Quedan esas dos cosas Por hacer Pero vamos Lo que me acabo de cargar Tenía pinta de voz final Un traje para evitar La agredición Siento como si alguien Me mirase Vale Estamos volviendo Estamos volviendo El abuelo Se cortó un poquito Y demás Pero no está muerto O sea Va a ser al revés Va a ser el dios Al que nos hemos cargado El boss Prefinal Y el abuelo Ahora mutará Todo fuerte O me meterá Un escopetazo En la boca O algo así Desde aquí Puedo volver Al vestíbulo A hacerla What? Esto siempre ha sido así Creo que sí Ah ¿Cómo se llama El ser más? Ana y Emma Voy a volver al vestíbulo A probar El este en cruz Si no recuerdo mal Se volvía por aquí Una puerta había O unas escaleras Hacia arriba Vale ¿Estás investigando Acerca de los finales O algo? Para saber Cual estoy sacando O si es que Acaso hay finales Claro Porque Justo esas dos preguntas Seguidas ¿Cómo se llaman Las hermanas estas En el pasado O en el presente? O quizás es para saber Dónde estoy Porque no tiene sentido La pregunta del nombre De las hermanas Entonces Porque eso tendría Que saber los sí O sí Vale Desde aquí puedo llegar A la zona A la que quiero ir Pero la cizalla No tengo ni puta idea Para qué es Quizás Estoy olvidando Algo importante Ah Solo dudas Ok, ok, ok Pregunta a todas Las que quieras Pregunta a todas Las que quieras Era porque Como tú Sueles manipular Mi cerebro Era por si Por si No sé Pues estabas Haciendo alguna Alguna Trampa mental O algo Vale Ah En teoría Lo único que Se me ocurre Es la puerta Esa La cizalla No sé Dónde va Ah No sé Si hay alguna Otra cosa Por hacer Lo único que Se me ocurre Que recuerde yo Que falta por hacer Y lo único De hecho Que yo creo 100% Que falta por hacer Es Esto Ahora O sea Obvio ¿No? No sé ¡Gracias por ver!